Aprende a preparar un sencillo jugo medicinal para prevenir las migrañas y dolores de cabeza. Los ingredientes que vamos a utilizar son una pera, apio, espinacas y jengibre. Para empezar tomamos un tallo de apio con sus hojas y lo troceamos para luego procesarlo en el extractor de jugos. El procesador de jugos sacara todo el jugo y nutrientes de los alimentos y eliminara la fibra. La fibra, aunque puede resultar buena para la digestión, en muchos casos no permite la buena absorción de otros nutrientes. En el apio encontramos vitamina K, vitamina B2, vitamina B6, folato y potasio. Además contiene dos antioxidantes, la apigenina y luteolina. Estos ayudan a reducir la inflamación que se produce en la cabeza y causa migrañas. Incluso este ingrediente nos ayuda a limpiar el hígado y liberar el cuerpo de metales pesados. Tomamos la pera, la troceamos y la procesamos. La pera contiene varios antioxidantes como son la vitamina C, vitamina K y cobre. Esto nos ayuda a eliminar del cuerpo diversos tóxicos que pueden estar causando el dolor de cabeza. Ahora agregamos un puñado de espinacas. La riqueza en magnesio de las espinacas la hacen una opción muy saludable para combatir las migrañas. El consumo regular de magnesio ayuda a prevenir las migrañas en más de un 40% según diversos estudios. El último ingrediente que agregaremos será el jengibre. Toma un trozo de 1 o 2 centímetros aproximadamente y agregalo al procesador. En el cerebro existe un neurotransmisor llamado prostaglandinas, estas son las responsables de causar inflamación en la cabeza. El jengibre ayuda a bloquear a este químico, evitando así la inflamación que desencadena las migrañas. De esta manera tan sencilla obtendremos este jugo antimigrañas o para prevenir los dolores de cabeza. Si tomando este jugo tu condición empeora, suspende su uso. En caso de que no tengas extractor de jugos, usa una licuadora. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte.